Hola familia Teoma, ¿cómo están? Mi nombre es Christian Arens, soy el gerente de innovación de la empresa y en este miércoles de blog les voy a presentar las nuevas herramientas que tenemos para ustedes. Recuerda que pueden encontrar estos handbanners en todos los centros de distribución a nivel nacional por sólo 20 soles. La revista T es una de nuestras herramientas favoritas, ahí vas a poder encontrar toda la información y las novedades acerca de la empresa, además de premiaciones por rangos y está disponible en todos nuestros centros de distribución a nivel nacional por sólo 20 soles. El Tejuego es una herramienta que no solamente te va a permitir divertirte sino también tener un tiempo en familia y con tu equipo. Vayan practicando porque se van a venir campeonatos y el ganador va a tener un gran premio, además lo pueden conseguir en todos sus centros de distribución por sólo 80 soles. La última herramienta que tengo para ustedes el día de hoy es el POS de Vendemás. Este les va a permitir facilitar sus transacciones, es decir, no solamente van a poder cobrar en efectivo sino ahora también con tarjetas de débito y de crédito. Está en una promoción especial sólo por ser parte de Teoma a 150 soles y lo tienen en todos los centros de distribución. Todas estas herramientas van a servir para llevar tu negocio a un siguiente nivel, así que recuerda que con Teoma vive bien.